Muy bien, Boca de los Firmen, hermanos, Festival 1540, en la Casa de Cultura en Atalaya, ya está preparado Raúl Mendoza, chiquito peralte, en el cumpleaños de Custodín Pinzón, Inversión de Custodín, ya nos vamos en el Torrente de Valdivieso. Y en el Torrente de Valdivieso, la décima es una planta, la décima es una planta poética y delicada que debe ser cultivada por quien toca escribir y canta. Del poeta cantor Zacarín Marín Hernández, inicia, Raquelita Castillo. Muchas gracias. Y a la guitarra, un sentimiento. Amiga Lili Arazán, pozo, saludos. Amiga Lila Gutiérrez, su hermana, toda su familia, saludos. Y yo, hombre, moreno del alma mía. ¡Ay, moreno! ¡Ay, mi vida! Hay un problema social que tratar se debería Y no se maltrataría a este ser tan especial Sé que es a nivel mundial que esto suele suceder Y debemos comprender que así está este mundo hecho Y tienen igual derecho tanto el hombre y la mujer ¡Viva! ¡Ambra! ¡Háganle un picanteco! ¡Ay, ay, 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 guitarra! ¡Beralta! ¡Mendoza! ¡Mensales de texto con nombre! ¡Perdí los contactos! ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Aquel que agrede una dama Ya sea físico o mental No le hagas tanto mal Si sabes que ella te ama Comprende que te reclama Porque ese es su deber Es más, tiene que saber Que te quiere en realidad Tienen igual libertad Tanto el hombre y la mujer Que bien, que bien, que bien Que bien y decimos Arriba Mendoza Vigente de Chumical 17 de Julio El Águila de Azuero Con el Puerta de la Mata Y un invitado de honor Un muchacho de Quiguita Está haciendo sus pininos Vivo Hombre, don Tivo Doña Edilma, saludo Alcibiade Díaz, Emiliana Saludo Mujer para concebir Aparicio Mujer para concebir Así arriesgándolo todo Permitiendo de este modo La especie reproducir Mujer que sabe encubrir A sus niños con amor Le da ternura Calor Como una ejemplar mamá Y a veces No se le da Su verdadero valor Así mismo Raúl Mendoza Chiquito Peralta Inspírese Y así es como me inspira ¡Gracias! 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 Por culpa de Celestino La mula tumbó a Genaro Por culpa de Celestino La mula tumbó a Genaro La mula tumbó A Genaro y la mula tumbó A Genaro y la mula tumbó A Genaro y la mula tumbó A Genaro Hay hombres muy engañados Hay hombres muy engañados Piensan que somos su empleada Y nos tienen marginada Como un viejo detuzado Nos apartan de su lado Buscando otro querer Lográndonos ofender Olvidando en el momento Tienen igual sentimiento Tanto el hombre y la mujer Mendoza 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 Don Eslan Batista Mendoza 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 La mujer es una flor, la mujer es una flor La que hace al hombre feliz y la principal actriz En ese drama de amor es el regalo mayor Que nos dio el divino ser, Alba, que al amanecer Nos despierta con un beso, no tiene perdón por eso ¿Quién maltrata a una mujer? Muchas gracias Guau, guitarra, que bien El amigo Bongo Moreno Dieciocho de enero, primero Dios Y yo, hombre, y yo, hombre, moreno del alma mía Y yo, oh, y yo, oh, y yo, oh, y yo, oh, hay moreno Y yo, oh, y yo, oh, y yo, oh, ay mi vida Aquel que quiere renombre buscando lindas doncellas Sepa muy bien que a ella también le gustan los hombres Y no quiero que se asombre Si ella decide emprender la partida y no volver Siguiendo el destino en voz Si ambos son hijos de Dios Tanto el hombre y la mujer Peralta Mendoza Díganlo ustedes con la guitarra Ay ya 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 Ay, la mujer es la costilla, la mujer es la costilla que Dios del hombre sacó y luego la convirtió en una real maravilla. La mujer es la semilla para el mundo florecer, hay que saberse entender, también defender su nombre, pues la mujer hacia el hombre y el hombre hacia la mujer. Música Música Aprovecha la oportunidad para mí un saludo a mi gran amigo en zona, hablamos de su excelencia a mensajero de Dios en la tierra, a mi gran amigo, con mucho respeto, el padre Chicho en sintonía, Anciso Rodríguez. Saludos a la enviada Zacariel Marín también. Música Es el mejor alimento sentir que el trabajo de ellos es del agrado de todos y cada uno de ustedes para seguir con una mejor inspiración y brindarle lo mejor de su repertorio y su conocimiento. Ok, Raquelita Castillo de la tierra de la historia de hoy, Victoriano Lorenzo. Bueno, cantamos una décima inspiración del profesor Manuel Herrera, del Cesteadero de las Tablas. Quiero me dar un saludo al amigo Yorkin Gutiérrez, se encuentra allá junto a su bella esposa. Saludos, vamos para la fiesta de Toño González, próximo domingo 5 de enero, Primero Dios, en Las Palmas de Veragua, allá en el Cutarrazo, el amigo Toño González. Oye, me une el saludo a mi gran amigo, el educador Antonio Toño González, del Jardín del Cutarrazo. Oye, qué bien Zacarías Marín Hernández. Oye, don Tibulcio Marín, mi respeto allá en la mata.